Canal 6 TV ¿Qué te llevó a tomar esta determinación, esta decisión de interpretar a Jesús? Desde muy chico tenía yo la inquietud de hacer este papel y pues gracias al apoyo de mis compañeros que me dieron la oportunidad y pues aquí estamos haciéndolo con todo el corazón ¿Y cómo es tu preparación? ¿Qué tiempo te lleva para poder representarlo bien aquí en La Pacoya? Nosotros empezamos a ensayar tres meses antes, pero hay que llevar no una dieta, una comida balanceada, hacer ejercicio, tomar muchos líquidos También para estar más o menos al 100% porque no puede estar uno al 100% siempre, pero estamos todo con el corazón Imagino pese a esa preparación, llega el día, llega el momento, hay nervios, ¿cómo logras controlarlos? Si es que los logras controlar, platícanos al respecto, ¿cómo le haces? Sí, en todo momento hay nervios Desde la primera vez que lo haces hasta que ya se llega al último diálogo siempre va a haber nervios, pero gracias a Dios y a mi familia, ellos me ayudan a controlar tantito esos nervios Juan, ya que has experimentado esos momentos, ¿cuál considerarías que es el que más se complica? ¿Cuál es el momento, la hora, en donde en algunos momentos ya no se puede? ¿Cuál podría ser para ti? El día jueves es un día muy difícil, porque ya son las últimas horas de Cristo, cuando se despide de sus discípulos, la última cena La despedida con su madre y cuando le pide a su padre que le ayude a aguantar todo el sufrimiento que le queda Son los que tomarías como los momentos más difíciles para ti, para interpretar a Jesús Sí, son los momentos más difíciles Hoy, en esta ocasión, es el último año que te toca hacerlo, y platícanos tu familia, ¿qué te dice? ¿cómo te ha apoyado? Mi familia me apoya al 100% Mis hijos, como te vuelvo a repetir, con el apoyo de mi esposa, de mis hijos, mis sobrinos O sea, hay que echarle, hay que echarle todo Si hubiera en su momento más adelante la oportunidad de volver a hacer este papel, ¿lo harías? Con todo el corazón, con todo el corazón lo volvería yo a hacer, si se presentara otra oportunidad ¿Te ha cambiado la vida? Sí, por completo, por completo, este papel te cambia la vida por completo ¿Qué es eso?